Señoras y señores, nos vamos porque llegan los jitomatazos. Ay, pues una mala noticia, indudablemente, el señor Héctor Suárez falleció. Estamos realmente tristes, sorprendidos, porque al parecer no se encontraba bien de salud. Pero Maguicha tiene todos los detalles. Maguicha, hola, buenos días, Maguicha. Muy buenos días, ¿cómo están? Bien, gracias. Hola, desgraciadamente dándoles la noticia que falleció el día de hoy Héctor Suárez, este gran actor que nos dio tanto, más en la temporada de los 70s, los 80s. Un gran actor, un gran comediante, alguien que le gustaba alzar la voz de lo que no le gustaba, ¿sí? Ya sea política, que le encantaba, le encantaba opinar de eso. Pero él también nos hacía reír, nos hizo pasar muy buenos ratos. De verdad, el primer actor, Héctor Suárez, fallece a los 81 años de edad. Así lo dio a conocer su hijo por medio de sus redes sociales. Si ustedes están ahí leyendo la carta, desgraciadamente se nos fue. Sí, él estaba muy enfermo en sus últimos días, estuvo en el hospital. Ustedes lo recordarán todavía con esto de la pandemia. Estuvo en el hospital, salió, salió, gracias a Dios, bien. Y bueno, al parecer falleció en su casa en Cocoyoc. Más adelante les vamos a seguir dando más información al respecto. Héctor Suárez Gomis se encuentra en Miami. Yo creo que ya viene para la Ciudad de México. Y bueno, descansa en paz. Un gran actor que nos dio tanto. Y además, tan neta, tan directo, tan sin pelos en la lengua. Y gracias, gracias por haber convivido, por dejarme haber convivido contigo. Héctor Suárez, descansa en paz. Descansa en paz. Descansa en paz. Claro. O el arquitecto, ¿qué pasó? Arquitecto con mis planos. Ay, arquitecto. Pues es que... La verdad que un gran actor, un gran personaje, siempre idealista, temperamental. Y como decía Mahuicha, decía lo que pensaba. ¿Y quién nos recuerda? El Milusos. Miren nada más qué imágenes. ¿Qué? ¿Tú? ¿Vienes a protestar? Sí, señor. Es que me dieron un refresco nada más y una torta en todo el día. Pues, esta película hablaba de un campesino que iba a la Ciudad de México. Eran las primeras veces que se tocaban estos temas aquí en México. Muy, muy fuerte. O sea, no había eso. No existía. Entonces, uy, nos hacía sentir muchísimas cosas. Vamos a recordar también esta película icónica de Lagunilla, mi barrio. Vamos a ver imágenes. Necesitame algo con sentimiento. Yo no sé necesitarme ningún beso. Pues, aunque sea uno que hayas aprendido en la escuela. ¿Es de rigor? Pues, sí. Está bueno. Guacamano está con los cuads, van a verme. Ay, yo me acuerdo muchísimo de su programa que tocó callos porque atacaba un poco a los políticos de ¿Qué nos pasa acá? Claro. Es donde se dieron a conocer muchísimos, muchísimos personajes. Siempre directo, controversial. Así era ¿Qué nos pasa? Adelante. Buenas tardes, Mr. Jack. ¿Se puede? No, no se puede, pero ya estás tú adentro. Perdón, pero su secretaria me dijo que podía pasar. Bien, siéntese, por favor, mi secretaria. Si no, ella, ¿quién? La muy tarada, uno no puede confiarse de nadie. Eso pasa aquí constantemente porque ella es una inepta. Este programa de ¿Qué nos pasa? Era un programa que tenía comedia, pero que también tenía denuncia política, denuncia social. Entonces, él sabía manejar perfectamente esa mezcla del humor. Bueno, estuvo acompañado de muchas personalidades. De grandes estrellas que lo acompañaban justamente en sus sketchs. Tocó callos, como decíamos hace un momento, porque lastimaba a algunos políticos que después tuvieron que quitar el programa por lo mismo. Pues es que su humor era humor ácido, humor negro. Exactamente. Aparte, acuérdense de Puro Loco que brincó de Televisa a TV Azteca. Y fíjense que Héctor Suárez fue el pionero en hacer crítica política y social dentro de los programas. Así es. Vamos a recordar. Bien, Puro Loco. ¡Negro, venga para acá! Que la negra lo quiere ver aquí mientras trabaja. A ver, dígame la adivinanza de hoy. Pero si es grosera, lo mato. Se lo juro que lo mato. Le lavo la boca con jabón y con petróleo. A ver, dígamela. Mami. Que es una cosa que es dura y gorda y está cabezona. ¿Sí? La mete cuando pueda y no la quiere sacar. ¡Lo voy a matar, condenado negro, muchacho de porra! Es la tortuga, mami, la tortuga. ¡Ay, mi niño, me volví a equivocar! ¡Qué lindo! ¡Qué chato y puro, bonito! Bueno, ahorita nos quedamos con estos recuerdos. Y recordarás que hace un par de años fuimos a la Ciudad de México y tuvimos la oportunidad de ver la señora presidenta. Que la verdad, allí ya estaba un poquito delicadito de salud. El señor estuvo en toda la obra, al pie del cañón. Y bueno, qué gozo de disfrutarlo, ¿no? Y claro que el medio artístico se hizo presente dando su pésame por medio de redes sociales. Y en ese tweet tenemos ahí a Ricardo Chávez. Que bueno, dice gran actor mexicano, amigo, admirado, mentor Héctor Suárez, que volvió a plano espiritual. Tenemos ahí mensajes también de Mauricio Castillo, que también sabemos que es productor y actor. También tenemos ahí el mensaje de Héctor Suárez Gomis, que pues ahí dio todo el comunicado, dando la noticia del fallecimiento de su papá. Puso a los amigos, a los compañeros de todos los medios de comunicación con profundo dolor. Queremos compartir con ustedes el fallecimiento de Héctor Suárez Hernández. La familia Suárez, les pedimos que por favor comprendan en este momento de gran tristeza que estamos viviendo. Y también esperamos que puedan respetar nuestro duelo. Tenemos también ahí a Lalo España, que se manifestó vía Twitter. También Daniela Romo, que pone ahí una fotografía con él. Descanso en paz, Héctor Suárez. También Samo, este gran cantante. Bueno, tenemos a Roger González, comunicador también de un programa matutino. Que también ahí está dando su pésame a la familia. Y como habíamos mencionado, Ricardo Chávez, que fue de los primeros en manifestarse. Samo, este gran cantante que fue parte del concepto de Camila. También él dice que creció y viendo el programa de ¿Qué nos pasa? Que lo acabamos de recordar. Y tenemos obviamente mucha gente que está manifestándose. Y aquí tenemos la última publicación de Instagram que dio Héctor Suárez aquí en esta red social. Vamos a escucharlo. ¡Golfrano, bésame la mano! ¡Andrés, bésame los pies! ¡Pitillo, bésame el tobillo! ¡Agapito! ¡No huyas, cobarde! ¡Buenísimo, actor! Lo vamos a recordar siempre con muchísimo cariño. Sin duda alguna nos ha dejado un gran legado. Y una infinidad de programas y películas que seguramente seguiremos viendo. Y definitivamente también que inspiración para toda la comedia mexicana y para todos los comediantes. Pues así lo vamos a recordar. Y por supuesto, que descanse en paz. Estos fueron los jitomatazos. ¡Y vámonos, señores, señores, a una pausa!